En la actualidad existen tres tipos de tratamiento para la insuficiencia renal, que son la diálisis, hemodiálisis y el trasplante renal. Y aunque el riñón artificial aún no se encuentra disponible, ya se han hecho pruebas incluso en personas. Quédate para que te enteres en qué se basa este tipo de dispositivos y cómo son los que hasta el momento se han desarrollado. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas ahora para que no te pierdas la información sobre cómo cuidar tus riñones y vivir mejor si ya tienes enfermedad renal. ¡Comenzamos! Lo que se conoce como riñón artificial no es otra cosa que dispositivos que se han diseñado para poder sacar las toxinas del cuerpo que los riñones enfermos ya no pueden. Algo similar a lo que realiza una máquina de hemodiálisis, pero en este caso, el dispositivo puede llevarlo consigo el paciente todo el tiempo y a donde lo necesite. Esto, por supuesto, con el objetivo de que viva como si sus propios riñones están funcionando todo el tiempo. Hablemos sobre los sistemas de riñones bioartificiales o BAC. Este sistema utiliza un dispositivo que tiene membranas compuestas por células cultivadas de manera artificial que son capaces de llevar a cabo las funciones que las células de un riñón humano. Lo fascinante de esto es que no solo realizan las funciones de filtrado de toxinas, sino también metabolismo y producción de hormonas. Al utilizar células que necesitan condiciones específicas para vivir y continuar realizando su función, se tiene que combinar con un sistema conocido como BREC, Sistema de Células Epiteliales Renales Bioartificiales, que pueden ser congeladas para que se preserven, sean enviadas de un sitio a otro y descongeladas para su uso. Todo lo que permite que sean reemplazadas cada tanto y así pueda seguir usándose el dispositivo. El dispositivo en cuestión es este, no mide más de un centímetro. Sin embargo, como se explica en este esquema, los animales que usaron en el experimento tenían que estar conectados a una especie de circuito que utilizaba una bomba para que generara el flujo de líquido inyectado en el abdomen del animal, para pasarlo por un filtro parecido al de la hemodiálisis y luego pasarlo por el dispositivo BREC para que las células sean arrastradas hacia el cuerpo del animal y lleven a cabo sus funciones. Como ves, en este caso, más que ser el tratamiento único, representó un apoyo en el tratamiento que simulaba hemodiálisis. Este tratamiento además ya fue probado en un ensayo clínico de 10 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, una vez más siendo un apoyo a una terapia adicional de hemodiálisis, riñones artificiales portátiles PAC y riñones artificiales usables o WAC. Luego de la creación del primer sistema portátil conocido como REDI, que es algo así como un aparato para hemodiálisis que puede llevarse a todos lados, nuevos dispositivos se han creado. El mejor conocido es el WAC, un sistema de unos 5 kilogramos que además ya ha sido utilizado por periodos cortos de 4 a 8 horas y largos de hasta 24 horas. El dispositivo en cuestión maneja bien los niveles de urea, gratinina y fósforo, pero otras sustancias de tamaño molecular mediano le cuestan un poco más, por lo que aún tiene que ser perfeccionado para su funcionamiento. El dispositivo es este y como ves tiene los elementos que cualquier máquina de hemodiálisis. Se utiliza con el acceso vascular convencional como el catéter tunelizado o fístula arteriovenosa que se usa para una máquina de hemodiálisis y funciona con una batería 9V estándar. Las principales complicaciones observadas estuvieron relacionadas con la necesidad de anticoagular a los pacientes para que no fallara su acceso vascular. Y esta es una imagen de una de las participantes del estudio utilizando su dispositivo. Riñón artificial usable automático o agua. Este es otro dispositivo portátil. En su caso sirve para llevar a cabo diálisis peritoneal y pesa menos de 2 kilogramos y ya ha sido probado en humanos. Consiste en un sistema que permite estar reciclando el líquido para diálisis peritoneal al pasarlo por una especie de filtro mejor conocido como sorbent, que permite que el líquido vuelva a poder ser introducido al abdomen del paciente para repetir el proceso a lo largo del día. Lo mejor es que viene integrado con un sistema de tecnología que permite su programación desde una aplicación en tu celular y también se pueden compartir los datos con tu médico para que sea más fácil ajustarlo cuando sea necesario. El riñón artificial usable, WEAKIT, es una versión que utiliza nanotecnología y carbón activado. Permite llevar a cabo diálisis peritoneal nocturna por 8 horas usando una sola línea y no dos como la diálisis peritoneal convencional y puede llevarse durante el día para continuar con su tratamiento. Otros dispositivos en desarrollo son hemodiálisis en casa, que son máquinas de unos 10 kilogramos y por lo tanto puedes viajar con ellas, como neokidney y diálisis. Hay muchos factores que aún no nos permiten que la tecnología cumpla con todo lo que necesitamos para crear mejores dispositivos que nos permitan que las personas con enfermedad renal sean completamente independientes de terapias como la diálisis peritoneal y hemodiálisis. Sin embargo, estos nuevos dispositivos nos van a permitir que tengan mayor libertad de realizar sus actividades cotidianas como trabajar. Esperemos que la bioingeniería y la biotecnología sean capaces de encontrar de una manera pronta lo que se necesita. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio.